Muy bien señores, pues vamos a resolver la integral de esta función, es una función polinomial de grado 2 y nos va a quedar bien fácil, pero vamos a hacerla. Voy a ir haciendo cada uno de los pasos para poderla resolver, nos podemos saltar un montón de pasos, de hecho la integral es de lo más sencillo e inmediatamente tendrás el resultado, pero para aquellos que esta sea su primera vez con integral, pues vamos a hacerlo poco a poco. Primero, tengo que ubicar que tenemos sumas y restas en operación principal, por lo tanto voy a separar a cada elemento con una integral y una diferencial, porque la fórmula de las sumas y restas así me lo permite, vamos a poner así, menos 1 de t. Ya separamos a cada quien con su integral y su diferencial. Ahora tenemos otra fórmula que nos dice que puedes sacar a todas las constantes de la integral, vamos a hacerlo y tenemos algo así, por último sacamos ese menos 1 y me queda el de t. Ya quedó. Ahora observo aquí y vamos a aplicar entonces la fórmula del exponente, está muy sencilla, tendría una t elevado al cubo sobre 3, le sumas 1 y lo divides entre eso y lo multiplicas obviamente por la constante que está fuera de la integral. Aquí también vuelvo a aplicar la fórmula del exponente, me quedaría 5t elevado al cuadrado sobre 2 porque le sumé 1 al 1 que teníamos aquí. Y por último, acuérdense que la integral de una diferencial se cancela la integral con la diferencial y me queda 1t. Y tenemos que terminar siempre toda integral con una constante de integración y esta sería la solución de mi integral. Está bien fácil y vean todos los pasos que nos pudimos haber saltado. Este, este y llegar inmediatamente aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que voy a aplicar a cada quien su propia integral porque tengo operación principal sumas y restas. Luego, el 2 y el 5 se quedan en todas las integrales, se van a quedar multiplicando, no pasa nada. Le sumo 1 y lo divido entre eso, ahí está, el 2 se queda y le sumamos 1 y lo dividimos entre eso. A este también le sumamos 1 y lo dividimos entre eso. Y por último, siempre que tienes una constante sola en una integral, esa constante se va a convertir en una variable. Y la va a multiplicar pues obviamente por la variable, ¿no? O sea, si aquí hubiera sido un 3, me hubiera quedado 3t. Y terminamos con la constante de integración. Así, pues aplicamos todos los pasos, pero también ya explicamos cómo te los puedes brincar todos. Vamos a hacer más ejercicios.